En un hotel capitalino se reunieron diferentes alcaldes de varias jurisdicciones del país para capacitarse en temas de gestión municipal, al tiempo que expusieron sus expectativas para los próximos cuatro años. Naum Zambrano, alcalde de San José, Choluteca, pide a la presidenta de Honduras que cumpla con la transferencia de los fondos para ejecutarlos en proyectos que favorezcan a los municipios. Se cumpla lo prometido por la presidenta en ayudarnos con el 14% de las transferencias para los municipios, ya que nosotros dependemos prácticamente de las transferencias. Este encuentro fue organizado por la Asociación de Municipios de Honduras e igual estuvo presente el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien señaló que han llegado a un acuerdo con la mayoría de los ediles a nivel nacional. Se acabó el sectarismo en el manejo de los recursos para los municipios. No podemos repetir la historia de gobiernos anteriores donde alcaldes de oposición se le habían a palitos para poder llevar obras y desarrollo a sus comunidades y esas comunidades terminaron en el abandono. En esta reunión también se dio a conocer que Nelson Castellanos, alcalde de Concepción Sur de Santa Bárbara, podría asumir la presidencia de la AMON y de llegarse a concretar estos serían sus retos. Luchar para que se apruebe el reglamento de la ley de descentralización y poder encaminar a todos los alcaldes y alcaldesas para poder ser beneficiados con este proyecto de ley que nos va a permitir tener fondos y fondos con poco dinero a hacer más proyectos. Cabe señalar que de los 298 alcaldes solo estuvieron líderes municipales de cinco departamentos del país. En otro encuentro participarán los que hicieron falta. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Janet Lagos.